¡Hola! ¡Soy Gigi! Traigan el jabón y el champú, porque hoy en mi mejor amigo y amiga, vamos a ver cuándo a las mascotas les toca bañarse. Les presento a mis amigas Amanda y Leontina. Alondra y todas sus mascotas. Y María Ignacia y Chimuelo, el viejo leopardo. ¿Cómo bañas a tu mascota? Hola, mi nombre es Alondra. Tengo ocho años, tengo catorce peces, seis perros, un gato y dos cullis. Ahora voy a ir a bañar a mis mascotas. Cuando no hay tanto sol, los bañamos con agua muy calentita y con una toalla calentita. Y ahí se quedan. Mi hermana igual me ha ayudado a bañarla. ¡Oh, sí! Como bañamos al pichitín, a los perros. Y también a la mía no la hemos bañado, porque la llevamos al peluquero. Mi nombre es María Ignacia y tengo un gecko leopardo que se llama Chimuelo. Lo voy a buscar en esta cajita y les voy a enseñar a bañarlo. Chimuelo, yo lo baño así, agarro un poco de agua con la cuchara y se la empiezo a poner encima. Para que así como que le limpie igual un poco. Y el agua tiene que ser tibia, no muy caliente ni tampoco muy fría. Yo como que le pongo agüita en todo el cuerpo y ahí como que yo creo que está listo. Me da risa porque lo baño con una cuchara. Nunca imaginé que haría esto. Hola, yo soy Amanda y tengo nueve años y esta es mi mascota leontina. Y ahora la estoy bañando. Estamos poniéndole champú porque se revolcó en el barro. Entonces se estaba cochinada. No tiene que estar tan caliente porque así no se puede asustar y le puede quemar. Yo lo baño más o menos como después de un par de semanas o después de que cambia la piel. La primera vez que lo bañé me sentí nerviosa y se nos escapó en un minuto. Pero así mi mamá le alcanzó a agarrar y yo así como ¡guau! Me da como ternura porque se queda así como quietito. La primera vez estaba moviéndose para todos lados, pero después ya se fue como acostumbrando. Y cuando hay sol los bañamos más veces. Estábamos bañando a la pelusa y ella se escapó, pero mi mamá llegó y mi papá llegó y mi papá entró a la pelusa y tiró a la bañera. A la Argentina le gusta más o menos el agua. Como que se pone medio a loquita y empieza como a saltar. Se trató de escapar. Más o menos bañarla. O sea, no es fácil ni difícil. Y también hace eso, como que se sacude. También me moja. ¿Y cómo la secas? Después yo tomo el chumelito y después lo pongo aquí en la toalla y lo empiezo a secar. Lo seco con cuidado para que no le vaya así como raspar mucho la piel porque me da cosa que se vaya a hacer así como herida o cosas así. Si le hago algo muy fuerte. Ahora está listo. Tenemos aquí un chumelo limpio. Vamos a... ahora se va a salir de la ducha y vamos a secarla. Obvio que creo que se va a salir al tiro. Es más rico el olor después de bañarse. Siento amor con ellos. Porque los quiero, porque son cariñosos y también un poco perfeados. ¿Por qué es importante bañar a tu mascota? Para mí igual es importante bañarlas para que estén limpias. Que las mascotas siempre tienen que estar bien cuidadas. Porque ellos están muy cochinos, muy hediondos y con mucho pelo y necesitan una ducha. La limpieza e higiene de tu mascota es muy importante. Es otra forma de entregarle cuidado y mucho amor. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.